6 quiere que grites, las lolis me la ponen dura ¡Las lolis me la ponen dura! ¡Aaah! ¡Hala, pues yo se la devuelvo! ¡Ah! ¡Karma! Vale, venga, otro más Pues se ve muerta Estoy loco Yo creo que sí, si queréis un nuevo pase Vais por la calle, el trigo mendigo que esté arrodillado Pidiéndole, le pegáis una patada en la cabeza y le quitáis La chaqueta que tenga las monedas Y con eso seguramente tengáis para el pase, ¿vale? Encima con la chaqueta Puedes ir a un restaurante y decir Oye, vigílame la chaqueta que me voy un momento a fumar Y te vas, ¿sabes? Claro, ya está Está disparando a la gente ese ¿Qué dices, tío? ¿Cómo me van a animar en el cine matrícula, tío? Hay un pibe intentando subirse ahí, ¿vale? Sale en pino Arriba, arriba Vale, ya se puede plantar Vale, vale Voy a recargar Maestro, maestro, maestro Maestro matilla O sea, maestro El Capcom Ya está, ¿ves? Y plan, te hiciste atrás La polla, tío ¡No! Tengo con lo del curro del otro día Que como yo tengo que ponerle el chaleco O apretar el chaleco a veces a las chicas En plan Me decían que cuando se lo apriete Como las tengo que pegar a mí En plan, como estamos como cerca ahí Les aprieto el chaleco Me dijeron que cuando le apriete el chaleco Le comprima las tetas Que he hecho un gapillo ahí Ahí está Sí, claro Eso es lo que yo quería que hicieses Mira qué ángulo, niño Y si abrimos eso ya ni te cuento Si plantamos Bueno, la cabrera muerta ¿Qué coño hace ahí? En esa puta esquina Con el... ¡Ay, Dios! ¡Jesucristo! ¡Tira los pepos al techo! No sé qué coño haces ahí Al final el que ha dicho Que muerta iba con los italianos Iba a tener más Y Ana Ha perecido Ese también ha perecido Y ese también perece Bueno, pues nada Y ese también perece Te pongo un llave por si acaso Sí, ¿no? Que tienen coches Sí, estaría gracioso Me voy a tener un llave aquí A ver Estaba gracioso ¡Ay, qué bueno, tío! Está demostrado científicamente Que juegas videojuegos Mejoras una visión nerviosa Si te permite ser mejor En prácticamente todo Te vuelves una máquina Yo soy verdad Que muchas veces Pensé en plantarle el déficit A mi padre Pero... Tampoco lo haces Toma, hostia Pero, tío ¿Cuánta peña hay picando aquí? Vale, va a subir amarillas ¿Cómo se le ha colado eso? Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Nada, otra vez Triple con un rappel inverso, bro ¿Qué cojones intenta ese Monty? Este se va a la calle Este se va a la calle Muy buena gente Santísima virgen, tío Los flicks Vamos a seguir disparando David, gírate rápido Y corres hacia él Ahí está Ahí está Iba así Tengo un dron en punto, ¿eh? No, no Mira, a ver si lo puedo enchufar De igual van desde abajo Espérate Ups, de ese punto me voy Voy Le pillo, le pillo Muerto Voy para allá Muerta otra Madre mía, jugando ráfagas Vale, pues Estamos en punto, ¿eh? Hostia, Samira Sí, voy para allá Otro No Madre que me parió No, 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 no Mira, vamos a hacer el El Claymore Truco Por cierto, ¿han arreglado el O'Elix? Vaya, no ha salido el Claymore Truco Hay uno dentro Le quería dejar pasar Pero me ha empezado a disparar Miguel, la asa está dentro El cudo, el cudo, el cudo El cudo, el cudo, el cudo, cabrón ¿Qué? Ay, no te había visto No te había visto No te había visto Mi cudo Mi cudo Por tu padre Mi cudo Por tu padre No 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 Pared de baño No, grita, enfrente Quita 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 A ver, me he pegado una patada Quita, coño Esto es Sparta Fuera de aquí Estamos dentro Hay uno en punto donde El puce On Ta-k-k-k-k-k Ay, es que On ta-k-k-k-k-k-k-k No, 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 sé Locas, tú No, 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 no No, 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 no No, no, no La otra bomba No tiene death No, pega prefire o no lo mata Vale, eso es lo que menos me estaba esperando Que ocurriese No, tío No ¿Cómo es la vista, tío? Usa el SMG 12 ¿De warven? Para tapear Mira, este ¿Ves? Tapeado Y me la pega a mí, tío Mira al maestro como le mira las tetas a las A Otra vez en la agujera El glory home Qué cochino Ese es mío, ¿eh? Ya no le dejo entrar Madre mía, tío Esta arma está chetada Hola Ah, me da a mí, tío ¡Walvan! ¡Socorro! ¿Cómo ha caído tú? ¿Cómo ha caído tú? ¿Cómo ha caído tú? ¡Socorro! 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 ¡Gracias!